...quebranto para amarte la obra, el quebranto me reviste a mí, lo siento. Nada puedo hacer para esperarte, ya se acaba en mí esta ilusión. Debes recordar que yo te amé, que te erró, que en tu aliento me solí hasta perder. Me deseo borrar y mirar los tiempos que me pasé el tiempo, que en una vez en un lugar me limitaste a levantarme a amar. ¡Ah! 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 Amén. Sé que había tanto por decirte en el momento, que ahora ya es tarde para hablar, ¿de qué? ¿Para qué intentar sacarlo todo de la nada que sostuvo el arco? Nunca fuiste tú. Puedes protestar por mi dureza, te comprendo, pero hoy tú jamás me hiciste olvidar, ¿por qué? Toda la divina, ahora en la ciudad, en el momento, tú solo subías en tu poder. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Gracias!